Agradezco a todos los medios de la región de Chachacomula de Sesma poder informar a la población operativos que está llevando a cabo el gobierno federal. Hoy y mañana se va a estar entregando el apoyo a la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Hoy a las 10 se entregó a Cabecera y mañana a las comunidades. También hoy estamos entregando y dando la bienvenida a nuevos beneficiarios de este programa adultos mayores. Ahorita vamos a entregar alrededor de 150 tarjetas a nuevos beneficiarios. Estamos aquí en el Deportivo Santos Reyes y mañana de la misma forma. Vamos a entregar igual otro número semejante a nuevos beneficiarios de los que se han adherido a este programa, principalmente a personas de 65, 66 y 67 años. También se ha concluido ya la entrega a las personas que lo reciben por medio de órdenes de pago telecom. Algunas todavía están acudiendo a los telecom para recibir este apoyo. Y a las personas que lo reciben con tarjeta también ya está disponible su apoyo. No sé si hay alguna pregunta con respecto al programa de adultos mayores. ¿Cuál es el avance delegado que va de este programa de adultos mayores por lo que respecta al primer operativo del año? Vamos a la mitad exactamente, pero llevamos ya como un 60, 70% de avance. Estamos haciendo las tres acciones, tres acciones. Primero la entrega de apoyo, entregando tarjetas a nuevos beneficiarios y también alrededor de 20 mil planillas de hologramas a los beneficiarios que lo vienen recibiendo en esa modalidad. Si es un buen número, tres acciones. Además de las otras acciones de pago con tarjeta telecom y pago con tarjeta. Sobre órdenes de pago de San Salvador del Seco, preguntan si ya hay fecha para la entrega o ya se entregaron. Bueno, ya entregamos el apoyo, ya concluimos también tarjetas. Lo que nos faltaba era entregar las órdenes de pago telecom. Apenas nos las proporcionaron en las oficinas estatales el fin de semana y en esta semana vamos a distribuir en todos los municipios. Hay personas que se inscribieron desde el mes de junio, julio y no han salido todavía. ¿Qué pasa? Son muy pocas, ya que acudan al centro integrador para revisar a fondo. Yo les había comentado que el programa determinó que las personas que se habían adherido al programa hasta antes de octubre ya recibieron el apoyo desde el año pasado. Hay muy pocos, había que checar ya esos casos especiales. A veces hay problemas con la documentación requerida, pero ya debiera de haber llegado su apoyo. Sí, los que apenas se inscribieron, como fue el caso de la cabecera, que fue apenas el 6 de enero, pues sí tendremos que esperar más. Pero los demás ya ahorita, incluso los que estamos entregando ahorita de las nuevas tarjetas, todos ya son de octubre, noviembre. Bueno, otro programa importante y que ya estamos próximos es la vacunación. En la semana, bueno, el fin de semana la Secretaría de Salud del Estado de Puebla emitió la convocatoria y se va a estar aplicando del miércoles, de martes, miércoles y jueves de esta semana. AstraZeneca en refuerzo, se les va a dar oportunidad nuevamente a los rezagados, porque ya aplicamos 60, pero también se va a aplicar a 40, 49 y 50, 59. Más los segunda dosis que hay rezagados, también en AstraZeneca de 18 años y más. A los que no se lo hayan aplicado todavía, se les va a dar otra oportunidad, se va a estar aplicando en varios cancinos a mayores de 18 años. Y también cubrir la segunda dosis en Pfizer a los de 15, 17 años y con morbilidad que se hayan aplicado entre el 20 y el 23 de diciembre y a los rezagados también en esas edades. Son así de forma rápida las modalidades en que se estará aplicando en los 22 municipios del distrito, salvo en San Salvador, el seco, por ahí también como fue un centro de vacuna extraordinario en las semanas pasadas, también los que necesiten aplicarse segunda dosis en Pfizer, también se va a estar aplicando. ¿Cuántas dosis aproximadamente se van a distribuir en estos municipios del grado? No tengo todavía el número. La vez pasada, cuando abandecamos el 60 y más, fueron alrededor de 60 mil dosis, pero este es de los sectores grandes. Además, estamos cubriendo dos etapas, 40, 49 y 50, 59. No tengo, apenas llegó, vamos a estar recibiendo el biológico hoy en la tarde, la madrugada, ya mañana se tendrán los datos precisos, porque son, o sea, si ustedes ya notaron, son variedad de AstraZeneca, de CanSino, segundas dosis, primeras dosis, refuerzo. Entonces, todavía no tengo el dato ya a detalle. ¿Se tiene, cuál será el biológico para refuerzos de 40 en adelante? AstraZeneca. AstraZeneca. Todos los refuerzos son en AstraZeneca. El tema de la documentación que se tiene que proporcionar para refuerzo, ¿se baja también en la página de mi vacuna? Sí, sí, también está ahí disponible, más los documentos ya normales y conocidos, de identificación, este, CUR, el comprobante domiciliario actualizado. Deben llevar, este, porque ahí hay una restricción, ¿no? Deben pasar los seis meses de haberse aplicado la primera dosis. Entonces, necesitamos, este, el documento que, que, donde podamos ver la fecha, porque clínicamente es lo que está recomendando. Luego de esta jornada que se va a iniciar, delegado, aproximadamente, ¿qué porcentaje de población en nuestro distrito ya, pues ya estamos vacunados, o ya estaríamos vacunados? Bueno, o sea, al menos con una dosis, ya debiera estar, este, alrededor del 85, 85, 90%, porque siempre que hay primeras dosis, se vuelve a dar oportunidad a todos, ¿no? Entonces, ya ha ido aumentando, yo les comentaba, en las primeras dosis llegábamos alrededor de 65, algún municipio es el 70%, pero iba incrementando al menos otro 5%, 10%, ya con el, y ahorita que se han incrementado, pues los casos de COVID, sí acuden mucho más personas. Pero aún así se le está dando otra vez oportunidad en primera dosis a todas las personas. ¿Cuántos variantes? Doctor, este, delegado, otro sector importante, que empieza con comodidad, es de 12 a 14 años. ¿Quiere decir que ya, próximamente, ya podría ser ampliado también para la población en general de esta edad? No hay todavía, este, todavía alguna información al respecto. Yo creo que ahorita va a ir bajando, este, bueno, primero la, el refuerzo, ¿no? Ya se abarcó 15, 17, 18, y hasta ahorita para niños solo, solo con comodidad, este, están dispuestas las vacunas. Esperemos, ¿no?, que siga avanzando, pero bueno, ya los sectores más vulnerables, pues ya debieran tener, pues, aplicada todas sus dos dosis y ya vamos con el refuerzo, ¿no? Con la variante Omicron, ¿ha incrementado el número de personas que acuden ya a vacunarse, delegado, con todo lo que se ha informado en los últimos meses? Sí, 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 en automático, ¿no?, porque, bueno, en el momento que nuevamente, este, acuden personas, aunque no muy alto el número de primera dosis, es que se van cubriendo esas personas que en algún momento no se vacunaron, ¿no? Y además, en el entendido, y es un llamado a la población, que un 85% de los casos graves en esta nueva variante, variante, son de personas que no se aplicaron ninguna vacuna, ¿no? Espero eso sirva de adiciente para que, pues, todos acudan a vacunarse. Y en el caso de los adultos mayores, que como tal aún no cumplen el lapso para poder vacunarse, que son los seis meses, ¿posteriormente va a haber otra campaña en la cual se pueden vacunar? Sí, 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 yo creo que para todos, ¿no?, este, como es, pues, la primera, el primer sector que se vacunó de 60, pues, ya van cumpliendo la mayoría los seis meses. Además de que está, pues, especificado clínicamente, o sea, no es nada más de que digamos cuatro o cinco o las fechas, sino clínicamente es lo recomendable, ¿no? Van avanzando, van haciendo estudios, ¿no?, todas las farmacéuticas, estos siguen, siguen haciendo las pruebas, ¿no? Pero ahorita, en este momento, es lo recomendable. Y yo creo que sí se van a ir buscando los esquemas para seguir atendiendo. Lo mismo nos preguntaban los que no se lo aplicaron. Y bueno, cada vez que hay oportunidad, se les da la oportunidad a todos. Hay personas que dicen que están con un poco de gripe. ¿Se pueden vacunar, señor? No, no, ya es un hecho que no, este, con síntomas de enfermedades respiratorias no acudan, o los que van convalesciendo de COVID, unas tres semanas, o influenza, nada, ¿no? Que pasen las tres semanas, no es recomendable clínicamente. Después de que se recuperen y si hay una jornada de vacunación, ¿se pueden ir a aplicar el refuerzo? Sí, sí, pueden aplicar el refuerzo, como ven ustedes, ya vamos a abarcar 40, 49, 50, 59, y todos los rezagados en refuerzo. O sea, ambas, ¿no?, en refuerzo y en primera dosis, ¿no? Realmente se les está dando la oportunidad a todos. También ha habido personas que desafortunadamente no creían en vacunarse o nunca se han vacunado. ¿Se ha visto presencia de las mismas? Sí, porque les digo que se les da oportunidad en primera dosis a los que no se han vacunado y se acuden. O sea, que si hay algunos de los que estaban renuentes o por algún motivo no aplicarse, sí acuden. Muy bajo, ¿no?, ya, ¿no?, un porcentaje alto. Además, ya no hay, ¿no? Por otra parte, delegado, bueno, ya hablando de temas del campo, ¿para cuándo se tiene contemplado ya la dispersión de recursos? Algunos productores ya están por iniciar con el tema laboral en sus tierras. Bueno, aprovecho, aprovecho también ya pasando ese tema de los apoyos al campo. Ahora, a través de la, este año agrícola o este sitio agrícola, la Secretaría del Bienestar va a hacer la verificación de todos los beneficiarios de producción para el bienestar. En próximos días estaremos verificando la existencia del productor con sus documentos básicos. Y lo vamos a hacer a través de la Secretaría del Bienestar en una primera etapa. En una segunda etapa, esto nos vamos a llevar no máximo de 10 días para que la siguiente etapa sea la verificación en campo de las parcelas y muy pronto se esté entregando, o lo más pronto, porque si no se ha podido. Nos preguntan sobre las becas Benito Juárez. Todavía no tenemos programación, han estado muy insistentes. Algunos, algunas becas Benito Juárez se revisan semestralmente, la depuración de los padrones de los egresados y de los que ingresan. Entonces, en eso nos llevamos un poco. No tenemos hasta la fecha programación para la entrega de apoyo Benito Juárez. Nosotros les estaremos avisando. Por lo regular, primero se cubren los sectores más vulnerables. Una vez terminando, bueno, se va abordando los demás programas. Gracias, gracias.